Pregunto, Gaspar, que ha hecho mal Izquierda Unida, no me refiero al pasado, sino ahora, cuando este discurso, que por cierto, todos mencionáis ciudadanos, todos, 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 mencionáis la palabra ciudadanos, que se ha recuperado también el discurso político y bienvenido sea, ¿qué habéis hecho mal para que todo este discurso, por lo menos en las encuestas, no se esté yendo hacia vosotros? Si algunas de las cosas las habéis defendido. Una parte nunca iba a ser representado por, aunque sea un partido político que se enfrenta al sistema, por un partido político, digamos, que viene ya desde la lucha contra el franquismo y la democracia. Pero otra parte sí, y en ese sentido hemos cometido errores, porque no hemos sido capaces de ir tan rápido como iba la sociedad española. Fundamentalmente no tanto en los temas de derechos sociales o libertades, sino fundamentalmente en los temas que tienen que ver con la participación de los ciudadanos. Yo creo que asistimos a dos voladuras. La voladura del modelo de representación ha cambiado radicalmente. El modelo de representación no basta y en ese sentido vale para los partidos viejos, pero también para los partidos nuevos. El modelo de representación tradicional se ha cambiado. Y por otra parte, la voladura también del sistema político. La gente considera que el sistema político, sobre todo los jóvenes, ha fracasado. Yo creo que en ese sentido comienza una nueva etapa. Quien lo desconozca yo creo que se equivoca y por tanto Izquierda Unida tiene que empezar a trabajar en esa nueva etapa. Creo que se equivocan aquellos que piensan o contraponen también lo nuevo a lo viejo. Creo que ambos, al igual que un equipo quirúrgico, son imprescindibles. No me bastaría un equipo quirúrgico únicamente de residentes. Yo necesito gente que haya hecho operaciones con anterioridad. Y de la misma manera no me basta una solución política de transición o de transformación de la sociedad española únicamente con lo nuevo. Lo nuevo tiene que ir también con la experiencia. Gracias. Gracias.